¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más os traemos la mejor información del motor, llena de novedades e información de lo más útil. No perdemos tiempo, dentro sumario. Esta semana hemos conocido las versiones diésel e híbridas enchufables del nuevo Kia Sportage, el icono de la firma coreana y que completa una amplia gama que también cuenta con versiones gasolina e híbrida. En tan solo cuatro años Cupra se ha hecho un hueco en el difícil mercado del automóvil. Ahora nos cuenta sus planes de futuro. Nuestro equipo de probadores se han puesto al volante del Opel Grandland, un SUV que destaca por su amplitud y polivalencia. Analizamos el caso de la estafa en los vehículos de ocasión y lo estudiamos en profundidad. Peugeot Estelanti San Yubigo patrocina esta sección. Bienvenidos amigos de ACDRAS a esta presentación en el pago de carrabejas aquí en Rivera de Duero. Un magnífico paraje a la presentación del nuevo Kia Sportage en sus versiones diésel e híbrido enchufable. Estamos presentando el nuevo Kia Sportage, diésel e híbrido enchufable. Ya presentamos en enero las versiones gasolina e híbrida. Es un modelo icónico para Kia. Hemos vendido más de 150.000 coches en todos estos años que llevamos con el Kia Sportage. Pero es que además presentamos ahora la quinta generación. Hemos tenido cinco generaciones anteriores y os voy a contar una cosa que seguro que no sabéis. A Rafael Nadal, cuando firmó con nosotros, le entregamos la tercera generación del Sportage. Con lo cual, fijaros si lleva años. Y como podemos ver, en esta nueva generación del Sportage lo que destaca es un diseño deportivo, joven, agresivo, distinto, con un espacio interior fantástico, una nueva tecnología interior de pantallas, de modo de conducción, realmente espectacular. Y luego, quizá, lo que más puede distinguir hoy en día al Kia Sportage son sus versiones en diésel y gasolina, en diésel y gasolina mild hybrid, la versión híbrida y la versión híbrida enchufable. Con lo cual, abarcamos todo el espectro de modelos electrificados. Y esto hace que, sin duda alguna, el Kia Sportage, y estamos seguros en Kia, sea un superventas también, a partir de ahora, como lo fue en todos estos años pasados. Cupra desveló sus emocionantes planes de futuro en los que figuran nuevos héroes para una nueva era. Y lo hizo en Terramar, Sitges, en donde todo empezó cuatro años atrás, para escribir ahora un nuevo capítulo de la historia. La tecnología híbrida enchufable ha demostrado que la electrificación forma parte del ADN de Cupra y la oferta de vehículos que se benefician de ella ha crecido hasta ocupar hoy gran parte de la gama. Pero Cupra quiere ir más allá y para 2024 los modelos híbridos enchufables incluirán aún más opciones y tendrán una mayor autonomía eléctrica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Al igual que lo han hecho otras firmas deportivas de lujo, Lotus se suma a la fiebre sup y además lo hace en formato 100% eléctrico de la mano del Eletre. Estamos ante el primer hipersup eléctrico que promete cifras de infarto gracias a sus 600 caballos de potencia. Gracias. El coche mide algo más de 5 metros de largo, 2,14 de anchura y 1,63 de altura. Su distancia entre Gs es de 3 metros. Su carrocería para bajar el peso utiliza la fibra de carbono, también el aluminio y el acero en el chasis. Mecánicamente al Eletre le dan vida dos motores eléctricos en cada eje que conjuntamente entregan unos 600 caballos de potencia y le permiten disponer de tracción total. El modelo, gracias a su batería de 100 kWh, promete una autonomía de en torno a 600 kilómetros con potencias de carga de hasta 350 kW mediante tecnología de 800 voltios o hasta 22 kW en corriente alterna. Lotus afirma que el Eletre puede recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía con tan solo 20 minutos de carga. En el interior una tira lumínica horizontal cruza todo el salpicadero y sirve de referencia para dos pequeñas pantallas alargadas de solo 3 centímetros de alto, en la que se muestra información práctica. Es en su gran pantalla táctil de 15 pulgadas y tecnología OLED donde se recoge toda la información relativa a su sistema de infoentretenimiento. En cuanto a ayudas a la conducción y sistemas de seguridad, el modelo cuenta con hasta cuatro radares que están repartidos por toda la carrocería, una tecnología que permite disponer al coche de control de crucero adaptativo, frenada de emergencia, alerta de tráfico cruzado delantero y frontal, mantenimiento y cambio asistido del carril o la lectura de señales. Completa el apartado tecnológico la carga inalámbrica para el teléfono móvil, la aplicación propia para este último con la que conocer el estado del vehículo y la posibilidad de añadir actualizaciones periódicas para tener el deportivo siempre al día mediante tecnología 5G. El autobús L3 llegará al mercado en 2023, por el momento todavía desconocemos su precio. La nueva movilidad ha llegado para quedarse. Los vehículos de movilidad personal están cambiando las fisonomías de nuestras ciudades y la forma en la que nos movemos. La micromovilidad que ofrecen los patinetes y las bicicletas eléctricas es una de las claves para conseguir que tantas personas concentradas en un espacio limitado puedan desplazarse de un modo eficiente y sostenible. Según un informe del Observatorio CTLM, el 25% de los españoles tiene la intención de comprar un patinete o una bicicleta eléctrica en los próximos meses y un 42% se ha planteado cambiar su vehículo privado de combustión en favor de nuevas alternativas de movilidad urbana. En cuanto a los factores más determinantes, en la elección de la compra de una bicicleta o patinete eléctrico, los consumidores dan más importancia al precio seguido de que la tienda o marca apueste por la sostenibilidad. Sobre si adquirirían estos productos nuevos o de segunda mano, la respuesta es clara. El 61% de los consumidores españoles se plantearían comprar una bicicleta o patinete eléctrico de segunda mano y solo el 29% dice que siempre lo compraría nuevo, destacando por encima de la media, los mayores de 45 años con un 33%. En el año 2021 se detectó un incremento de más de un 100% en el interés de los clientes por adquirir un vehículo de movilidad personal y un 200% en sus ventas de vehículos eléctricos. Otro dato importante a destacar es que de cada cinco compras de VMP eléctricos, cuatro se corresponden a un patinete y uno a una bicicleta. El gran LAN de Opel presume de nueva generación y en CD-Rash ya hemos tenido el privilegio de probarlo. Un modelo que en 2022 es más elegante y deportivo y que equipa un auténtico arsenal tecnológico para el segmento al que pertenece. El modelo C-SUB incorpora el inconfundible frontal de la marca, visto ya en el Mokka o en el nuevo Astra. Agudiza el aspecto delantero del coche integrando en un único elemento la parrilla, el emblema del rayo y la iluminación matricial. La luz diurna de LED está integrada en cada faro y exhibe la característica firma de la marca perteneciente a Stellantis. En la parte trasera destacan algunos elementos nuevos como son la palabra Grand Land y el logotipo de la marca. Ambos se emplazan ahora en el centro del portón. Los parachoques y las molduras laterales están pintados en el color de la carrocería que combina a la perfección con el negro y la plata de los protectores de los bajos. El habitáculo es completamente digital. El buque insignia de los SUV de Opel también estrena tecnologías y sistemas de asistencia a la conducción hasta ahora inéditas en la marca. Entre ellas destacan la visión nocturna capaz de detectar a peatones y animales o el asistente de posición en carretera semi-adaptativo que mantiene al Grand Land en el centro de su carril y guarda la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. Dos anchas pantallas en una sola unidad forman el Opel Pure Panel que permite un manejo intuitivo. Nuestros probadores se han puesto a los mandos de la versión diésel de 130 caballos. Un motor de 1,5 litros que en nuestro caso está asociado a la ya conocida caja de cambios automática de 8 relaciones de Stellantis. Entrega 300 Nm de par desde las 1.750 rpm, más que aceptable para el tamaño y peso del modelo. La entrega de potencia es progresiva y asume un 0 a 100 en 11,5 segundos con un 80 a 120 en 8,9 segundos. El bloque motor no transmite apenas vibraciones y su sonoridad es ahora bastante más contenida. El coche permite elegir entre tres modos de conducción, normal, eco y sport. Todos ellos afectan a la rapidez de respuesta del acelerador y de la caja de cambios. El consumo es uno de sus puntos fuertes, ya que nuestra prueba no ha sobrepasado los 5 litros y medio a los 100. Al igual que ocurre en la gran mayoría de modelos del segmento C-Sub, moverse en el tráfico urbano con el Granlan 2022 no entraña ninguna complicación. Ofrece buena visibilidad en todos los ángulos, su diámetro de giro es de 10,67 metros entre bordillos y de 11,05 metros entre paredes. Yupersa, tu concesionario Hyundai en vivo, patrocina esta sección. La tracción 4x4 en Volkswagen se denomina 4Motion y nos permite tener el control del vehículo en cualquier circunstancia, incluso en las más complicadas. En los modelos de motor transversal, el sistema 4Motion utiliza el embrague Haldex, que principalmente lleva la potencia del motor al eje delantero. Cuando detecta una pérdida de creación, las reparten entre el resto. Es el sistema que utilizan el Golf R, el Passat Alltrack, el Arteon, el Arteon Shooting Brake R, el T-Rock, el T-Rock R, el T-One, el T-One R y el T-One Allspace. En el Volkswagen Touareg, único modelo de Volkswagen que tiene motor longitudinal, el sistema 4Motion utiliza el embrague tipo Torsen. Este sistema envía la potencia a cada rueda, permitiendo un mejor control, menor consumo y que el cambio de marchas automático sea perfecto. Independientemente del modelo de Volkswagen que tengamos, la tecnología 4Motion nos ofrece la posibilidad de circular con mayor seguridad independientemente de las circunstancias. Si circulamos por un terreno irregular o resbaladizo, es posible que las ruedas giren a distinta velocidad. La tecnología 4Motion se encarga de enviar la potencia necesaria del motor a las ruedas para que cada una tenga la tracción necesaria y tener el control total del coche. No solo sentirás la potencia, también la tranquilidad de tener el control en cada momento. Si el sistema 4Motion detecta un deslizamiento, reducirá la posibilidad de perder la adherencia. Además, se consigue un desgaste más uniforme de los neumáticos. El sistema 4Motion está preparado para actuar inmediatamente. Lo normal es que la potencia se dé a las ruedas delanteras para acelerar, pero si lo necesitásemos, actuaría automáticamente en el eje trasero para dar toda la potencia de agarre que necesitamos. Además, nuestro SUV T-Rock, T-One y Touareg nos permiten seleccionar modos específicos de conducción off-road, para tierra o barro, nieve o uno individualizado. Redmover patrocina esta sección. Redmover, el renting inteligente. La inspección de Hacienda ha comenzado a sancionar a los titulares de vehículos de gama alta en renting, afectados a la actividad en un 50%, que se han deducido las cuotas soportadas de IVA en ese porcentaje y que no pueden aportar pruebas, aceptadas en derecho, que demuestren esta circunstancia. La Agencia Tributaria considera que la presunción de afectación del vehículo, que puede destruirse mediante prueba en contrario, se aplica siempre que haya afectación efectiva del vehículo a la actividad, es decir, que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad, circunstancia esta última que debe probar el sujeto pasivo. En otro caso, no se deduce la cuota soportada en ninguna proporción. Solo una vez probada la afectación del vehículo a la actividad, opera la presunción del 50%. Hasta ahora, los asesores fiscales venían considerando que la ley del IVA, en su artículo 95.3, establecía que los vehículos automóviles se presumen afectados en un 50% a la actividad empresarial o profesional, por lo que las cuotas de IVA soportadas por el rendamiento de vehículos mediante leasing o renting serán deducibles en una proporción del 50%, lo que en general ha venido siendo pacífico con la agencia tributaria. La AET explica en el artículo 99.2 de la ley del IVA para determinar que corresponde al sujeto pasivo la carga de justificar, mediante prueba suficiente o argumentos basados en criterios lógicos, objetivos y prudentes, que el destino previsible de los bienes o servicios adquiridos le otorga el derecho a la deducción de las cuotas del impuesto soportadas o satisfechas en la adquisición. Tempu Correduría de Seguros patrocina esta sección. El pasado día 1 entró en vigor la nueva versión del manual de procedimiento de inspección de las estaciones de ITV, que, además de incluir algunas modificaciones para clarificar determinados procedimientos, trae como principal cambio la eliminación de las restricciones impuestas en el proceso de inspección técnica como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Estas restricciones afectan principalmente a la comprobación del correcto estado del troquelado del bastidor y a la comprobación de la centralita electrónica del vehículo, mediante el lector OBD, dos procesos para los que se requerirá el acceso al habitáculo interior del vehículo. El número de bastidor OBD de un vehículo es una combinación única de 17 dígitos alfanuméricos que identifica los vehículos que se comercializan en Europa de forma exacta, sin posibilidad de error. En la ITV, mediante inspección visual del número de bastidor del vehículo se comprueba su existencia, su estado, legible manipulación aparente incompleto y la coincidencia con el número que figura en la documentación. Generalmente, en cada vehículo suele ir ubicado en tres lugares. Puede ser grabado en el salpicadero del vehículo y visible a través de la luna delantera, en la placa del fabricante o troquelado sobre el propio chasis del vehículo. Por otro lado, el OBD es un sistema que permite la conexión con un ordenador externo a la centralita electrónica del vehículo. La finalidad de la utilización de este sistema es la de comprobar la no existencia de errores o modificaciones no autorizadas en la centralita electrónica de control del vehículo. Actualmente, en la inspección técnica de vehículos, mediante este sistema se comprueba el sistema de emisiones de los vehículos con niveles Euro 5, Euro 6 y Euro 7. Antes de lanzarte en la aventura del viaje con tu furgón vivienda o autocaravana, es importante saber la diferencia entre aparcar, pernoctar y acampar, porque son tres conceptos diferentes. Lo primero es establecer las diferencias entre estas tres palabras. Empecemos por aparcar, que no es otra cosa que estacionar, para lo cual se deben respetar, como con cualquier vehículo, las restricciones existentes en materia de altura o peso. A pesar del gran tamaño de las autocaravanas con respecto a otros vehículos, este tipo de transporte cuenta con los mismos derechos para aparcar que todos los demás, así como el deber de cumplir las mismas reglas para poder estacionar. Para dormir en el coche hay que tener diversos factores en cuenta, ya que no está permitido en todos los casos. La ley diferencia entre pernoctar y acampar, ya que mientras que lo primero se puede hacer en la mayoría de los casos, lo segundo está solo permitido en aquellas zonas habilitadas para ello, y puede suponer una multa si se acampa donde no se debe. La ley entiende por pernoctar el pasar la noche en algún lado, y ya que el coche se considera un espacio privado es totalmente legal, aunque para ello hay que estar correctamente estacionado y con todos los papeles en regla, es decir, tener la ITV pasada y el seguro y los impuestos pagados. La diferencia entre pernoctar y acampar es que la ley considera acampar cuando se expande el perímetro del vehículo estacionado. Esto ocurre cuando se sacan objetos al exterior, provocando que aumenten las medidas recogidas en la ficha técnica. También se considera acampar cuando se vierten fluidos a la vía pública o se colocan zapatas con zancos. Es ilegal acampar dentro del casco urbano o en un espacio que no esté habilitado para ello. Entre estos dos escenarios, la acampada y la pernocta, la diferencia fundamental es la posibilidad de hacer vida en el exterior de la autocaravana. La multa por acampar en la calle varía dependiendo del municipio, ya que es el ayuntamiento el encargado de imponer el importe de la multa, aunque hay zonas que no forman parte del casco urbano y donde también está completamente prohibido aparcar. Este es el caso de los parques nacionales, donde la multa puede alcanzar los 5.000 euros si se acampa dentro. Hacemos una pausa para unos buenos consejos y enseguida volvemos. Nos disponemos a analizar con expertos una macroestafa en la compra de vehículos de ocasión. Os contamos cómo ha sido y cómo poder evitarlo. ¡No os vayáis! En Stellantis & Uvigo, tu concesionario oficial Citroën en Vigo. La mejor selección de vehículos. Conoce el mejor Citroën Berlingo, más habitable, confortable y personalizable. Y todos los modelos de la gama Citroën disponibles para ti. Los tenemos todos. Los nuevos C3, C3 Aircross y C5 Aircross. El nuevo C4. El gran C4 Space Tourer. Y toda la gama eléctrica e híbrida enchufable. Pásate por el DS Store y descubre los SUVs DS7 y DS3 Crossback y el nuevo DS4. Además, toda la gama electrificada. Y además, un servicio postventa excelente. Con mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. Citroën Estelantis & Uvigo en Avenida de Madrid 193. Cuando entras en eRiders, la movilidad pasa de ser un problema a una solución. Visítanos y prueba la gama de motos y ciclomotores eléctricos de la marca Lider. Recorre la ciudad a bordo de una sumra. Disponemos de taller propio y tienda de accesorios para que no le falte de nada a tu moto o ciclomotor eléctrico. Además, pásate a conocer nuestras marcas y modelos en patinetes eléctricos. Con sillín, sin sillín y matriculables. Porque tú eres el que decide si tu destino es urbano o de campo. Para eso, prueba los vuelotodo de eRiders. Te esperamos en calle Montefaquinha 33, Moss y en eRiders.es. Yuppersa Vigo, tu concesionario oficial en Vigo. La mejor selección de vehículos Hyundai para ti. Los tenemos todos y el coche que estás buscando también. Y además con un servicio postventa excelente, con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite. Yuppersa Vigo, en carretera de Camposancos número 6. Yuppersa Vigo, en carretera de Camposancos número 6.